Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo nos trata el frío hoy? Bastante bien realmente. Hoy es un gusto tener a Gustavo Santero. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte de vuelta. Sí, a mí me gusta venir mucho a tu programa. Lo haces muy cordial, muy ameno para que la gente... Les cuento quién sos de vuelta. Porque haces, por ahí no se recuerdan, Gustavo es médico, sanitarista, médico de familia. Es creador de... Has estado en el armado de lo que se llamó Programa Médico Obligatorio, PMO. PMO que tanta gente nombra, que tanta gente pregunta. ¿Pero qué me toca a mí? ¿Por qué esto es obligatorio? ¿Me lo tienen que dar? ¿Es un servicio de salud que me corresponde? Para estas preguntas y muchas más cosas de salud es que lo tenemos hoy a Gustavo. Gracias, Amina. Es un gusto. No, para mí también. Contame un poquito. ¿Cómo fue que crearon o que empezaron a pensar en el PMO? ¿Qué pasó en el pueblo, en el país? Sí, en el país era el año 2002. Exactamente, enero del 2002. Muy complicado. Ginés González García, ministro, asume el Ministerio de Salud de la Nación. En una crisis de salud, porque no había servicios, hospitales no daban por falta de pago. Esto fue aparte de la crisis política que hubo. En el 2002, además, había aumentado la cantidad de personas que se habían quedado sin obra social. Porque mucho desempleo, poco trabajo, entonces el sector público tuvo que aguantar, digamos, esta demanda. Y en las obras sociales también se perjudicaron porque dependen de los empleos en blanco y al tener las obras sociales pocos empleados, también perdió capacidad de financiamiento de pago. Todo esto llevó a una crisis donde se crea el PMO, que es un programa médico obligatorio. ¿Qué es? Es un listado, es un cuadernillo que hoy está publicado en la web de la Superintendencia de Salud de la Nación, que las obras sociales, las 302 obras sociales, deben cumplir con esas prestaciones. Obras sociales es una cosa. Y prepagas. Prepagas es otra. Ambas tienen que cubrir con el programa médico obligatorio. Sí, desde la ley de creación de la ley de prepagas, que también estuve presente en esa ley con la hoy embajadora Patricia Bacanar Baja, que fue la que impulsó este proyecto en el Congreso, tienen que cumplir todos este paquete prestacional, que es un listado de medicamentos, tecnologías, servicios médicos, cuántas consultas por mes, salud mental, cuántas sesiones de kinesiología, que las obras sociales están obligadas a dar. No hay ni un piso ni un techo. Quiero aclarar, porque muchos dicen, es lo que debe dar. Es un marco de referencia para que las obras sociales y los beneficiarios sepan los servicios que están obligados a dar y a recibir, y que los médicos pueden prescribir. Por ejemplo, me das un ejemplo claro y concreto de cuando la gente, por ejemplo, en este momento, porque cuando se creó el PMO había cosas que no estaban y que se han creado posteriormente. Por ejemplo, hay algún tema muy puntual y que muchas veces se niegan a dar, cuidados paliativos. Perfecto. ¿Cuidados paliativos existe como un programa obligatorio que se le debe dar al paciente? A ver, el PMO fue creado en el 2002. La primera actualización fue en el 2005, con la resolución 1985. Sí. Y la segunda en el 2006. Hubo muy pocas actualizaciones. Esta es una deuda que hay de actualizarlo, por lo que vos decís, Amelia, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos. Exacto. Que deben ser incorporados. Así que me parece que esto, de hecho, en el PMO dice claramente que debe tener una revisión cada dos años. Y se debe incorporar nuevas tecnologías. Bien. Ahora, por ejemplo, cuidados paliativos está en todo lo que es tratamiento oncológico, por ejemplo, tratamiento del dolor. Y eso es parte. Hoy tratamiento paliativo lo dan las obras sociales. Bien. Porque hay, Amelia, vos como médica, hay cosas de sentido común. Exacto. Pero vos sabés que mucha gente dice que no hay. No. Porque muchas obras sociales dicen que no ingresa. Sí, pero hoy en la superintendencia, reclamo en la superintendencia y hay un defensor incluso del beneficiario en la superintendencia y toda una estrategia que se aborda el tema y realmente hoy se están dando. Pero sí hay que, la verdad, digo, defenderse de las nuevas tecnologías que muchos laboratorios impulsan no está aprobado por el ANMAT. Y acá, obviamente, tienen que vender su producto. Entonces, por ejemplo, vacuna con el linfocitos T para la esclerosis múltiple, tratamiento mensual 400 mil pesos. Y no está aprobado. Esto estás hablando de determinados puntos que la gente le, o sea, para hacerlo un poco más concreto, el especialista indica esta medicación que vos me decís, que cuesta 400 mil pesos. Sí, por mí. Pero el Estado tiene una forma de algunas enfermedades que son catastróficas y que además hay otras que son enfermedades raras y que entonces tiene otra vía para este pago. Un recupero. Un recupero. Un recupero. Realizada la atención médica o el procedimiento, se presenta ante lo que hoy se llama SUR, Antera APE, Administración de Programas Especiales, y la obra social recupera ese dinero. Pero también hay normas escritas ahí. Ahí también hay un PMO. ¿Por qué digo? Porque si no se va a financiar prácticas experimentales, intereses económicos. Hay que ser claro, el beneficiario, el paciente que tiene problemas de salud, no entiende esto. El paciente va a un médico, confía en el médico y el paciente, claro que va a luchar y va a exigir lo que dice esa prescripción. Pero muchas veces, seamos sinceros, se usa a los pacientes en pos de un interés que no es solamente el bienestar del paciente, sino económico. Vos querés hablar del tema de investigación en este caso. Cuando se hacen las investigaciones con los laboratorios. Y las investigaciones tienen que ser financiadas por el laboratorio. Exacto. La curva esa de aprendizaje, o la curva de efectividad del producto, debe ser financiada por el laboratorio. Una vez aprobado y que da buenos resultados, ahí sí cada cual financiará el producto. Menos aquellos que entraron en el trabajo de investigación, que debe ser financiado hasta que su producto sea necesario. Que esté establecido y aprobado por ANMAT en Argentina. El paciente tiene que dárselo gratuitamente al que fue investigado, porque es un paciente que se prestó para esto. Pero no fuimos de tema. Decime, el PMO... El cuidado paliativo está dentro del PMO. Está dentro del PMO. Sí, el cuidado paliativo lo debe cubrir el PMO, las obras sociales. ¿Hay medicamentos de enfermedades crónicas que los pacientes deban saber que pueden dárselos gratuitamente? La resolución 310 del 2008, que está publicada en la página web de la Superintendencia de Salud, habla de todas las enfermedades crónicas y de la cobertura del 70%. Hipertensión, diabetes, dislipemias, hipotiroidismo, glaucoma, todo cubierto al 70%. EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Por qué tu especialidad no es monotira? No, 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 es porque muchas personas, por ejemplo, en este caso, los aerosoles son muy caros, pero hay un plan completo. Eso está cubierto al 70%, totalmente. Exacto. Perdón, y la enfermedad fibroquística del páncreas y todo esto está cubierto al 100% por el AP, por el sur. Exactamente, porque son enfermedades especiales. La mucobicidosis, sí, esas son las raras que vos decías hoy. Alto costo y muy poco frecuente. Exacto. Entonces quiere decir que las personas tienen que... Yo creo que la comunicación es básica con las personas para que puedan saber a dónde dirigirse. Quiere decir que los municipios, teóricamente, tienen armado todo el sistema como para que sus hospitales municipales, sus centros de atención primarias o CAPS, estas redes tengan lo que es básico para las enfermedades, programas nacionales... No, no, anda mal esto. Andamos mal entonces. No, no, mal. A ver, por la cantidad de dinero que se destina a salud, nos damos buenos resultados. No alcanza. No, 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 no se está gastando bien. Yo lo que quiero decir es que Argentina está gastando el 7% del PBI en salud, como otros países. Sin embargo, nuestros indicadores no son los mejores. Nosotros tenemos 3 médicos cada 10.000 habitantes y 4,5 camas cada 1.000 habitantes. Esto es muy importante, ese número. Sin embargo, están todos muy concentrados en ciertas zonas y en otras zonas. No, esto lo hacemos en Argentina, pero en todas las provincias, si nos venimos a Buenos Aires. La capital, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata... No somos 3 cada 10.000. Y después, otra cosa, el PMO es para las obras sociales, 302 obras sociales de dirección y prepagas. En total, 17 millones de personas regidas por este sistema. Bien. Después hay otro sector, que es el público, que no tiene cobertura de las obras sociales porque no tiene un empleo. O porque sí. Porque Amelia, toda persona que tiene un empleo en blanco tiene obra social. Correcto. Y el que no lo tiene, que lo vaya tramitando y sepa que tiene su derecho de tener su obra social. Bien. La obra social tiene un PMO que le va a cubrir todas las necesidades básicas que tiene. Y es enorme, porque el Plan AUG de Chile, que tiene un poco mejor los números que nosotros, solo cubre 37 patologías. Al lado, sí, 37 patologías. A mí me gustaría, Amelia, la próxima vez que venga te voy a hacer comparativo de cada país, pero bien claro para la gente lo que cubre en otros países. Bien. Ya vamos a esperar el segundo bloque y me vas a contar qué pasa en nuestro país, en los municipios. Sí, o las provincias. Qué pasa con la salud. Estás en Excelencia Médica, podés escribirnos a excelenciamedica.com y no te vayas. Volvemos en el próximo bloque en contados segundos. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina de Vito, estilistas. Avenida Maipú, 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones, controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo. La patria se hace con el campo, nunca sin el campo, mucho menos contra el campo. Va a Sojo Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel su estadía será inolvidable. Juntos le vamos a pedir al municipio que resuelva tu reclamo. Entre todos, construimos un mejor Vicente López. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires.